bien, ahora vamos a hacer una variación del ritmo de reggae utilizando tambor, tom y plato vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar 2 y 2 en el I del 3 para luego tocar en el 4 el tom y terminar en el I del 4 en platillo y tambor sería de esta forma 1, I, 2, I, 3 1, I, I, 3 1, I, I, D, I, 3 1, I, 2, I, 3 ahora lo voy a tocar más rápido y agregando el bombo en 2 junto con el golpe del tambor Bien, ahora vamos a ver el ritmo de bossa nova El ritmo de bossa nova vamos a tocarlo de esta manera Tenemos la línea de arriba que sería platillo, en este caso hi-hat Que tenemos 16 golpes en total Luego tenemos el aro del tambor, que son estos que tenemos acá, también representados en cruz Y luego tenemos los golpes de bombo Tenemos acá, acá tenemos dos, acá tenemos dos, dos y otro más Acá tenemos silencio, esta nota no se toca, no hace falta tocar el bombo acá Es solamente un silencio Luego tenemos, en el primer golpe tenemos el hi-hat, el aro del tambor y el bombo En el segundo tenemos solamente hi-hat, en el tercero igual En el cuarto tenemos, igual que en el primero, el hi-hat, el aro del tambor y el bombo Luego, en el primero tenemos hi-hat, bombo El segundo, el hi-hat, tercero hi-hat, aro En el cuarto, hi-hat, bombo Luego en el primero, hi-hat, bombo Hi-hat, hi-hat, aro Hi-hat, bombo Luego, hi-hat, bombo nuevamente Después, en el segundo tenemos hi-hat y el aro En el tercero, el hi-hat, y para terminar, el hi-hat y el bombo Todos estos golpes de hi-hat tienen que sonar de forma uniforme O sea, sería Ta, 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 ta Bien, ahora vamos a ver El primer compás Que serían estos cuatro golpes de hi-hat Sería de la siguiente manera Sería hi-hat, aro y bombo En el uno En el dos hi-hat Tres hi-hat Y cuatro hi-hat, aro y bombo Sería de esta manera entonces Ahora, el segundo tenemos hi-hat y bombo Como dijimos, hi-hat, hi-hat y aro Y hi-hat y bombo Sería de esta forma El tercero Tenemos los cuatro golpes de hi-hat En el primero tenemos el bombo En el tercero aro de tambor Y en el cuarto bombo de nuevo Y por último Tenemos los cuatro golpes de hi-hat En el primero tenemos bombo En el segundo el aro Y en el cuarto el bombo de nuevo Ahora vamos a tomar Estos dos Estos dos tiempos Estos dos compases, perdón Lo repito Ahora seguimos con el segundo grupo Lo repito Ahora tocamos Tocamos todo Si Lo repito Ahora volviendo Al principio Y toco todo dos veces Ahora lo vamos a tocar A mayor velocidad Bien Ahora vamos a tocar En rail Lo que estuvimos tocando En hi-hat También vamos a acompañar El golpe del aro Con el de la campana De esta manera Bien Como una variante Parte más De la bosa Vamos a utilizar Esto que se llama Escobilla Se escobillan bien De esta forma Y uno Hacer presión Acá Salen los alambres Para tocar Para tocar Es conveniente Dejarlo en esta posición Ni muy abierto Ni muy cerrado Al menos Para hacer este ejercicio Lo que vamos a hacer Es tocar Lo que hacíamos en hi-hat Lo que hacíamos en hi-hat O en ride En el tambor Quedaría de esta forma Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Gracias por ver el video.